Dios me comienza a revelar, aquí hay una bruja infiltrada, me dirijo hacia ella y Dios me comienza a revelar Tú eres una bruja y tú sabes por qué tú estás metida en eso Todo el trabajo de brujería que estaba dentro de ti, todo comenzó a través de una taza de café Bueno hermano, allí ella cayó desenmascarada, comenzó a revolcarse en el suelo Y al final terminó vomitando lo que se había tomado Dios mío, el pastor Roberto Marquez se trancó oral, el Espíritu Santo lo agarra y me dice de parte de Dios Dios te dice que te tranques dos días Dos días te está pidiendo el Señor, tráncate dos días y Dios te va a entregar el don de sanidad sobre tus manos Hermano, pasó una semana, lo hice, me acuerdo que mientras yo me tranqué, cuarto estaba frente a frente con el baño Dos semanas después que él se fue, me tranqué en el baño, ahí empecé a tomar mis primeras experiencias Me acuerdo que mientras yo estaba orando, buscando de Dios, eran como las 3 de la mañana Y me acuerdo que mientras estaba en plena oscuridad y hablando con el Señor y buscando de Dios Señor Me acuerdo que un demonio me gritó en el oído derecho, comienza a gritarme, me dio miedo, me salí corriendo Le dije papi, escuché un demonio amigo, tráncate otra vez y repréndelo Que él quiere impedir para que tú recibas lo que Dios te habló de los dos días Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial La paz de Dios con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio tenerle aquí en esta plataforma Venancio Amparo Oficial Esto se puso serio En esta ocasión tenemos un hombre de Dios Desde Estados Unidos Pero su procedencia es de Puerto Rico Un hombre que Dios está haciendo cosas extraordinarias con él Y yo sé que Dios lo va a bendecir a usted de manera especial Ungido, Dios te bendiga, ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? La paz de Dios, gracias al Señor, gracias por tenernos aquí Amén, en esta plataforma Esto se puso serio, gracias hermano por tenernos a ti Amén, así que Dios bendiga a ese pueblo, a esa audiencia que va a estar ahí conectada Amén, saludamos a mi congregación Que nos honra a perseverar en la ciudad de Tampa, Florida Que es donde actualmente residimos, vivimos Amén, mi pastor Roberto y Blanca Marque Que saben que estamos por acá en la República Dominicana Mi mamá de esposa, Amén, Janely Nieves Mi hija, Jaileni, y estamos contentos hermano Dios, 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 Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jeriel Nieves, por gracia y misericordia de Dios Jeriel Nieves, Jeriel, cuéntanos ¿De dónde viene Jeriel? Jeriel viene, nació un 25 de diciembre de 1994 En la ciudad de Miami Beach, Florida, en el Hospital Montesinaí Ahí nacimos y gracias al Señor, eso fue en el 94 Y ya tenemos 28 años, pronto para 29, si Dios lo permite Amén, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Wow, mi niñez y mi adolescencia Me acuerdo que mi papá aceptó al Señor como de eso del 96 Yo aproximadamente tenía unos dos años de edad Y me acuerdo que me crié en la iglesia Mis primeros recuerdos de mi infancia y mi niñez fue en la iglesia Y alcance misionero Mi pastora, Dalí Gizales, Edwin Gizales Que Dios la bendiga, donde quieras que se encuentran Y me acuerdo que yo crecí dentro de lo que es el vínculo familiar Tuve, ¿verdad? Mi papá, Ángel Nieve, mi mamá, Yanis Nieve Mi hermana, Yanis, que le mandó saludos a ellos Crecí dentro de este hogar, Amén Y fue un hogar evangelístico, Amén Mi papá, pues, tuvo el llamado de evangelista Y, pues, tuve esa intriga al verlo a él Desarrollarse en el campo ministerial Mi papá, pues, se levantó en esa época del 2004, 2005, 2006 Como predicador Y yo, siendo joven, veía las experiencias a través de papi Cuando él predicaba, cuando le invitaban a predicar Manejábamos dos, tres, cuatro, cinco horas, hermano Y me acuerdo que yo llegaba amanecido a la escuela el otro día Muchas veces faltaba a la escuela por campaña, hermano Y a mí me llamó mucho la atención cómo Dios usaba a mi papá Incluso mi papá ponía videos y casé de estos hombres de Dios De Randy, de Benicio Estos hombres de Dios que despertaron en mí Esa curiosidad de buscar a Dios, Amén Y me acuerdo que de eso, de la edad de ocho, nueve años Predico mi primer mensaje Y ese, el primer mensaje que prediqué, Amén Para la gloria del Señor en aquella época Era bajo el tema, los ídolos no tienen poder De Salmos, capítulo 115 Y prediqué ese mensaje Pero a mí me dio la intriga de buscar a Dios Y me acuerdo que me acerqué Al presidente de Caballeros, Miguel Isales Amén, al pastor Miguel Isales Y siendo un niño le dije Yo quiero buscarle a Dios Él en este entonces era, Amén Él en este entonces era el presidente de Caballeros Él es el pastor ahora mismo Y me le dije Le dije, quiero buscarle a Dios Este hombre era sargento, era militar Ya usted sabe que este hombre es un hombre rígido Y este hombre me dice ¿Tú estás seguro? Yo voy a estar vigilando que usted no se duerma Y yo voy a estar seguro que usted Este buscando a Dios Y me acuerdo, hermano Que yo le tenía Le tengo un respeto a ese hombre tan increíble Que ese hombre Cuando yo llegaba a la vigilia, hermano Yo comencé a buscar a Dios En espíritu y en verdad En oración No sabía cómo orar porque era un niño Pero imitaba sus oraciones Imitaba sus prédicas Y todo lo que ellos hacían Si él gritaba, yo gritaba Si él cantaba, yo cantaba Si él alababa Y esa intriga despertó en mí De poder buscar a Dios Hombres que oraban de 10 a 6 de la mañana Amén Que todavía lo siguen practicando Y verdaderamente Mi niñez fue desenvolviéndose En ese vínculo alrededor De hombres de Dios Que amaban la oración Amén En mi casa Que fue una casa ministerial Y en ese trasfondo Fue que el hermano Jeriel Nieves Pudo crecer Dios mío Ya tú veías cómo Lo que Dios estaba haciendo Con tu padre Lo que Dios hacía Con los otros hombres de Dios Amén Pero contigo Cómo comenzó Esa vida de oración Y de ayuno De búsqueda espiritual Me acuerdo Me acuerdo Que al estar en esa intriga De buscar a Dios Con estos hombres de Dios Me acuerdo Amado hermano Que a mí me Me trancaba Un fin de semana Sí, un fin de semana No Comencé en esos ayunos En esas oraciones En esas vigilias A buscar a Dios En mi intimidad personal Le decía Señor Haz de mí lo que tú quieras Lo que tú quieras hacer conmigo Estoy disponible Estoy dispuesto A hacer lo que tú quieres Que se haga en mi vida Y estoy aquí Disponible para ti Hermano Yo duraba Ocho, nueve, diez años En este tiempo Mientras yo estaba Buscando al Señor Mi papá le servía a Dios Pero mi mamá no Mi mamá Poseía Una rebeldía En contra de los cristianos Porque Dios le había revelado A mi abuela Que el copastor Estaba en pecado Y ella agarró Al copastor Fumándose un cigarrillo Y resulta ser Que el copastor Fue su esposo El esposo de mi abuela En aquel entonces Dios la levanta De eso de la madrugada Y le dice Sale al balcón Y cuando ella sale Al balcón Lo ve al copastor Enllangotado Fumando un cigarrillo Eso la hirió Dios le mostraba Otras cosas más Ella se lo llevaba Al pastor Pero la silenciaron Y al silenciarla Esto llevó Esto llevó A que creciera Dentro de mi mamá Un espíritu de rebeldía Y mientras mi papá Estaba evangelizando Mi mamá Estaba rebelde Dios mío Y gracias a Dios Que mi papá Me enseñó Lo que era la oración Estos hombres de Dios Que acabo de mencionar Que me enseñaron la oración Y yo estaba orando Más por mi mamá Para que Dios Completara esa obra En ella Y ella pudiera Recibir al espíritu De Dios nuevamente Y le abriera la puerta Inclusive hermano Me acuerdo que En una ocasión Llegó un predicador Y mi mamá Llegó a la iglesia Y el predicador Comienza a condenar A mi madre Esa mujer Que está con el pelo rojo Se la va a llevar el diablo Nosotros orando Para que Dios Haga un milagro Y el hombre Acabando de matar su alma Ella más rebelde Se puso Pero me acuerdo de eso En el 2008 Que me comencé a trancar Un fin de semana Si un fin de semana No con el propósito De que Dios rompiera Las cadenas de mi mamá Me acuerdo Que juntamente Oraba con mi padre Y nosotros Ungíamos la peinilla Nosotros ungíamos La escoba Con la cual ella Trapeaba Barría Y comenzamos Nosotros Todo lo que ella toque Señor Ungimos con aceite Y en el nombre de Jesús Ella será libre Hermano De momento El espíritu de Dios Visita a mi madre Y gracias al Señor Dios hizo la obra Por completo Y dentro de esa niñez Hermano Siendo testigo Del poder de Dios Esto fue lo que Marcó mi niñez Pensar Y ver Que Dios me escuchaba A temprana edad Que Dios oyó Mi oración Que hizo la obra Mami Yo ahora puedo entender Que Dios es real No porque Otro me lo dijo Por referencia Sino por experiencia Y yo creo que eso Es lo que nosotros Debemos de buscar Especialmente nosotros Como generación Que muchas veces Nosotros nos apartamos De Dios Porque no buscaron La experiencia genuina Sino que buscaron a Dios Porque fue una referencia Le dijeron Le dijeron a ellos Dios sana Pero no conocieron Al Dios que sana Entonces Pude comprender En mi niñez A través Escuchaba en mi niñez Dios puede romper Las cadenas Pero ver que mi madre Dios hizo la obra Pude comprender A mis 9, 10 años de edad Que verdaderamente Dios me escuchaba Y eso marcó mi corazón Que al yo saber Que había que orar Pero tenerle La reacción Mía propia Y ver Como Dios Contestó esa oración Eso me marcó Y yo dije Verdaderamente Hay un Dios que existe Porque si llore Y yo por fe Oré y ungí Y veo que al momento Al año después Que nos trancábamos Esto dio fruto Ahora comprendo Que Dios es real Ok Ahora Ya esa era la parte De tu niñez Tu adolescencia Tu juventud Como fue esas primeras Experiencias En tu ministerio Mis primeras experiencias Me acuerdo yo Mi pastor Si está viendo esto Mi pastor Fue evangelista En eso de la década De los Verdad El principio de 2000 Creo que en el 2007 Fue cuando comenzó a pastorear El pastor Roberto Marquez Él fue bien amigo de mi papá Salían muchos A predicar A evangelizar Y me acuerdo Y me acuerdo que el pastor Roberto Marquez Que no sé si Cuando le vea esto Se va a acordar Pero le voy a acordar Mi pastor un día Se decide a trancar Me acuerdo que Nosotros vivíamos ya En el condado de Browall Amén Nosotros Ya en el Florida Y me acuerdo que Él visitó Estaba de campaña En el área Amén Él había invitado A mi papá Mientras mi papá Se alistaba El pastor Roberto Marquez Se trancó oral Y me acuerdo yo Que cuando él se trancó oral Yo decidí trancarme Con mi pastor Yo tenía como Unos 10, 11 años de edad Ya yo había predicado Mi primer mensaje Y me acuerdo yo Que el pastor orando Yo estoy al lado de él Yo estoy poniendo adoraciones El Espíritu Santo Lo agarra Y me dice De parte de Dios Dios te dice Que te tranques dos días Dos días Te está pidiendo el Señor Tráncate dos días Y Dios te va a entregar El don de sanidad Sobre tus manos Yo decía Yo Señor Si yo solamente tengo 11 años Y tú me estás mandando A trancarme aquí A esta cortedad Hermano Pasó una semana Lo hice Me acuerdo que Mientras yo me tranqué Me acuerdo que Mi cuarto estaba Frente a frente Con el baño Dos semanas después Que él se fue Me tranqué en el baño Ahí empecé a tomar Mis primeras experiencias Me acuerdo que Mientras yo estaba orando Buscando de Dios Eran como las 3 de la mañana Y me acuerdo que Mientras estaba En plena oscuridad Y hablando con el Señor Y me acuerdo que Para aquellos tiempos No existía el iPod Existían radios pequeños Con CD Y buscando de Dios Señor Me acuerdo que Un demonio Me gritó En el oído derecho Hermano Me acuerdo Comienza a gritarme Me dio miedo Me salí corriendo Le dije Papi Escuché un demonio Me dijo Tráncate otra vez Y repréndelo Que él quiere impedir Para que tú recibas Lo que Dios te habló De los dos días Hermano Me quedé dos días más Y comencé a pelear Ahí comencé a tener Mis primeras experiencias Con demonios Peleando En la intimidad Cuando se acaba Los dos días Me acuerdo que Una semana después Amado hermano Me invitó una familia Esta familia Que adoraba al Señor Fui con ellos A una campaña Fuera de Dentro del estado De la Florida Y cuando yo voy A esa campaña Ellos deciden Darme una parte Hermano Yeriel pasa por aquí Para que cante Un coro Hermano Ya yo había cumplido Con Dios Cuando de momento Gracias Señor Cuando de momento Hermano Comienzo a cantar el coro Y comienzo a alabar a Dios Allí nos prendimos Y me acuerdo Que mi coro favorito Era en el Salmo 22 La Biblia lo testifica Y comencé a cantar Ese coro Hermano De momento Se formó un hormiguero Como dicen aquí en RD Se formó hermano Un revolú Gloria al Señor Hermano La gente comenzaron A danzar Yo estaba atónito Porque estoy viendo Por primera vez El respaldo de Dios Sobre mi vida Y cuando estoy viendo El respaldo de Dios Hermano Que me siento A mi inocencia Porque hay cosas Que Dios hace Que nos deja inocentes Para que Él se lleve la gloria Wow Porque muchas veces Cuando nosotros sabemos De muchas cosas Que Dios hace Muchas veces Sin darnos de cuenta Nos robamos la gloria Inocentemente Comienzo Se acaba el culto hermano Pero antes de que Se acabe el culto Una hermana dice Yo tengo que testificar Padre de Alaba Yo tenía 11 años Ella me dice ¿Qué pasó? Cuando el joven cantaba Yo tenía un tumor En mi estómago Y tuve que salir Porque Dios hizo la obra Y estoy viendo Mira como estoy ahora hermano Comenzó Dios a hacer una Dios había desaparecido El tumor por completo No le había puesto la mano No le había profetizado No le tuve que señalar Solamente a través de un cántico El Espíritu Santo La sanó Ahí comencé a comprender Más todavía Que lo que Dios Me había pedido Yo cumplí con Dios Y Dios comenzó A recompensarme Por obediencia Y es ahí hermano Cuando puedo decir Hasta el día de hoy Dios es real Y pude ver A través de eso Amén Lo que mi pastor Dios lo había usado Ese ministerio de sanidad Lo comienzo a ver En el transcurso del ministerio En mi adolescencia 13, 14, 15 años Por orden de Dios Él me había dicho Cada vez que vayas a predicar Llama a los enfermos Hermano Puedo testificarte aquí Que cuando llegué Mi primer viaje Fue a Massachusetts Hermano Cuando yo llego A Wister, Massachusetts Que fue el lugar Que Dios usó Para yo poder Poder Dar lo que tú tenías Explotar lo ministerial Hermano Y ciertamente Comienzo a ver Como Dios comienza A respaldarme Llego a Puerto Rico Y estoy en una campaña En Puerto Rico Y estoy ministrando En Shanghai Que eso es Al cruzar de Llorentorre Y cuando estoy allí Hermano Hay una mujer Que estaba enferma En ese lugar Y Dios comienza A desaparecer Tumores Cáncer Sida Bueno hermano Dios comenzó a hacer Un montón de cosas Que pude ser testigo Hermano Y tengo testigo Mi papá Mi hermana Hermanos que crecieron Conmigo Pueden rectificar Lo que estoy hablando Aquí yo dije Por este lado Es que Dios quiere hacer Cosas maravillosas Y es aquí Que en mi adolescencia Pude entender Que todo esto vino Por obedecer Lo que Dios me pidió Y no tan solamente eso Sino mantenerme En la oración Obviamente no puedo Descartar que Que dentro de mi adolescencia Por falta de experiencia Viendo cosas Hermano Quiso dominar en mí La rebeldía Por falta de experiencia Cosas que yo no Entendía Quise apartarme de Dios Pero gracias al Señor Pudimos permanecer Hasta el día de hoy Entonces Como tú ibas creciendo Ya en lo ministerial Pero tu vida espiritual Como Como Ibas creciendo Que tú hacías Porque yo quiero Que esta generación Escuche Como los hombres Y mujeres de Dios Se meten en intimidad Y como resultado De la intimidad Es que Dios le da La publicidad Mira Melancio Eso es interesante Esta generación Tiene un mal Esta generación Tiene un mal Y es que esta generación Prefiere Predicar 10 horas Y orar 10 minutos Cuando yo crecí Yo prefiero Orar 10 horas Y predicar 10 minutos Óyeme bien ¿Sabes por qué? Porque esta generación Lo que está buscando Es ser exhibida A una plataforma Y ese es el problema Cuando hay exhibición Hay ausencia De presencia Oye esto Cuando hay exhibición Hay ausencia De presencia ¿Sabe cuál fue Mi intimidad? Porque todo esto Tiene que ver Con raíz Y fundamento Hoy en día La generación Quiere ser exhibida Pero cuando usted Convoca un ayuno Congregacional No quieren llegar Cuando hay estudios De la palabra No quieren llegar Cuando hablamos De vigilia Tampoco Les aparece aburrido Pero háblale De la oración Háblale que vas a grabar Háblale que vas a tener Una plataforma grande Ahí todo el mundo Quiere estar Dios mío Esto se puso serio Entonces Ese es el problema De esta generación Que estamos gente Estamos viendo gente Emocionada Por sus emociones Tienen emociones alteradas Pero no tienen Al Espíritu Santo Entonces por eso Que en la primera prueba Se apartan Lo que cantaban Ahora no lo ponen Por práctico Todo se quedó En un espectáculo Porque claro El espectáculo Nunca va a ser amigo De la vivencia ¿Cómo así mi amado? Explícame eso Mira mis amados hermanos Cuando hablamos De espectáculo Estamos hablando Que tú estás buscando La manera de impresionar Aquí el hombre de Dios Que está lleno de Dios No busca impresionar Busca impactar Porque la impresión Proviene a que la gente Reaccione Y diga Que bueno Venancio Predicaste Entonces el elogio Me lleva a sentirme Que soy el hombre Del momento Pero Pregúntale a la persona Al que dijo Wow Que bueno Predicaste A ver si en dos días Se va a acordar Del tema que predicaste Porque hubo Una impresión causada Más el que impacta Más Oye bien La diferencia entre Impresión impactar El que impresiona Provoca una reacción El que impacta Produce arrepentimiento En las almas Wow Y ese es nuestro trabajo Y ese es nuestro trabajo Nuestro trabajo De parte de Dios Impactar la vida A través del mensaje De Dios Que convenza Y convierta Porque no es lo mismo Convencer Que ser convertido Que sea convertido Y ese es el problema De esta generación Que nosotros tenemos Que amar a Dios Hermano Y ese es el problema Que hay gente Que quieren amar a Dios Y sentirse que aman a Dios Y que Dios los ama Porque tienen una plataforma En las manos En mi adolescencia Para contestarte la pregunta Como yo me pude mantener En mi intimidad Sencillo hermano Yo tenía un plan De En mi vida personal Que hasta Cuando llegué a casarme Aún lo sigo practicando Obviamente Pude madurar y crecer Y voy a explicar eso ahora Cuando fui desarrollándome En mi adolescencia Seguí practicando Lo que aprendí de niño Obviamente Ya quizás En el ministerio evangelístico Amén Ya no estaba quizás Perseverando la iglesia Que estaba creciendo Pero si mi papá cumplía Con llegar a las vigilias Los viernes en la noche Yo me trancaba con él Buscaba a Dios Dentro Amén De lo que eran lunes y martes Siempre tenía mi horario De orar en las noches Hermano Me levantaba en la madrugada Sin que nadie me dijera Comenzaba a hablar con Dios Y me mantuve de esa manera Vinculado Inclusive Cuando yo me casé Cuando yo me caso Teniendo esta ya Esta costumbre Me acuerdo una vez Mi esposa puede testificar Y decir amén con esto Lo que voy a hablar aquí Dios mío Me acuerdo que Teniendo esta práctica Constante en mi vida Teniendo verdad Que oraba de noche Siempre Para la gloria del Señor Me gustaba Vigilar Y el pastor Gabito Rodríguez Que es algo que me enseñó Me dijo Para tú ser exitoso Tienes que ser como el búho ¿Cómo? Tienes que Dormir de día Y velar de noche Y ese me dio ese consejo Y ese consejo Me ha funcionado Inclusivemente Yo decía Bueno Señor A mí me gusta Vigilar hasta las 2, 3 Pero toda la madrugada Eso está un poco fuerte Y me acuerdo que poniendo Ese Esa Esa Eso es lo que me había dicho En práctica El pastor Gabito Rodríguez Dios lo bendiga Cuando puse eso en práctica Cuando yo me caso Entro al matrimonio Madre hermano Cuando entro al matrimonio Me acuerdo Madre hermano Que esa era mi práctica Venancio Esa era mi práctica Buscaba a Dios 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 Todas las noches Todas las noches Todas las noches Hasta que un día Que mi esposa Se iba a hacer una diligencia A las 7 de la mañana El Espíritu Santo Me dice Mira la puerta Mi esposa estaba saliendo Cuando mi esposa Estaba saliendo por la puerta Él me dijo Tú eres egoísta El Espíritu Santo Te dijo Tú eres egoísta Me dijo Tú eres egoísta Yo Señor ¿Cómo es que yo soy egoísta? ¿Cómo es que yo soy egoísta? Si yo estoy aquí Pelándome las rodillas Desde las 11 de la noche Y son las 7 de la mañana Yo estoy aquí Buscando tu rostro Tú eres egoísta Porque tú te casaste Buscando de Dios Pensando en ti Pero se te olvidó Que yo la puse a ella En tu camino Y también tienes que darle calor Hermano Dios bendiga a mi esposa Que es una mujer de Dios Esa noche decido Acostarme al lado de mi esposa Y le pedí perdón El Espíritu de Dios Me dijo que soy egoísta Te quiero pedir perdón Porque todas estas noches Te ha dejado sola Ella me dijo Yo no quiero interferir En tu relación con Dios Pero extrañaba tu presencia Al lado mío Entonces Muchas veces Y es aquí donde Donde Dios comenzó a enseñarme Aún en el matrimonio Lo que es el balance De la búsqueda De la oración Y lo que es la vida matrimonial Entrar en un acuerdo Ahora puedo entrar en un acuerdo Mi amor No me esperes Voy a estar orando Y voy a estar aquí Pues Buscando a Dios Entramos en ese acuerdo Pero gracias al Espíritu de Dios Hermano Que me pudo enseñar eso Ok Ya cuando Ya se va desarrollando Tu ministerio Esa vida de oración De búsqueda Espiritual ¿Qué cambió En tu vida Un joven soltero Ahora un joven casado Porque muchas veces No sabemos hacer la transición ¿Qué cosa Tú antes hacía Que ahora la tiene No que dejar de hacer Sino que regularla Ahí está Modificarla Modificarla Salía de viaje Todas las veces que quisiera Ahora esa vida matrimonial Porque me gustaría Hay muchos matrimonios Que se baratan Porque uno no sabe Manejar lo ministerial Amén Amén ¿Sabe qué? Que la vida enseña Que el primer ministerio Es la familia Y nosotros tenemos que Cuidar eso ¿Sabes qué? Cuando yo Me acuerdo Cuando yo me casé Yo me casé En el 2018 Septiembre 22 del 2018 Cuando yo me caso Amén Que hice Que hice El enlace Del pacto matrimonial Hermano Lo que cambió Fue el tiempo El tiempo Es lo primero Que cambia Ya El tiempo Que era tuyo Se constituye de ella La Biblia dice Que ya yo no tengo Dominio de mi cuerpo Sino que lo domina ella Y ella no tiene Dominio de su cuerpo Sino que ella me domina a mí En otras palabras Eso habla en todos los sentidos Mi tiempo Ahora es su tiempo Y su tiempo Ahora es mi tiempo Entonces Yo me acuerdo Mis amados hermanos Que quizás yo tenía un espacio Para ir Para ir a salir Quizás Amén A buscarle a Dios Altas horas en la noche O si no Pasear para acá O hacer ciertas cosas Pero ya ahora Uno aprende Con la ayuda de Dios Y en la experiencia Del tiempo A lo que es Modificar el tiempo Por ejemplo A mí me ha funcionado Entrar en un mutuo acuerdo Mira mi amor Esta noche Que tú crees Si nosotros Compartimos Salimos a una cena Y hacemos esto No cocine hoy Vamos a salir Y obviamente Eso me ha funcionado En el ministerio Porque muchas veces Como decía nuestro hermano Josué Hemos aprendido De los errores de otros ¿Por qué? Porque yo conozco Ministerios hermanos Que cuando llegaron A su casa Encontraron a su esposa Con otro O matrimonio roto ¿Por qué? Porque nunca supieron Un balance Iban un mes Iban dos meses Y cuando llegaba a la casa Encontraban Una esposa Que supuestamente Estaba comprensiva Pero estaba depresiva Porque no había Comprensión En el matrimonio ¿Por qué? Porque él estaba Haciendo la voluntad de Dios Pero actuando Por su propia voluntad Dios mío Ahí está el secreto Entonces cuando yo Entro en mutuo acuerdo Cuando yo veo Mis amados hermanos Que yo estoy ocupado En la obra Y veo que estoy ahí En lo de Dios Lo que hacemos Es que creamos un tiempo Mira Este fin de semana Es tuyo Este día es suyo Dentro Llegué de viaje Y yo quizás hermano Deseando dormir Todo el día Pero me esfuerzo A llevarla a desayunar Y ese Cuando uno honra A su esposo La Biblia dice Que el que haya esposa Hay el bien Y eso es una bendición Y a mí me ha resultado Modificar ese tiempo Siempre estando En ese mutuo acuerdo Y teniendo esa paz Funcionando Experiencia que te ha marcado En el ministerio Porque hay experiencias En manifestaciones de Dios Que tú dices Wow Yo he visto grandes cosas Pero esto a mí mismo Me impactó Mire Me acuerdo En una ocasión Donde Por primera vez Yo estaba En una barbería A mí me habían invitado A predicar Al lugar de Wister, Massachusetts Y estoy sentado En la barbería El Espíritu Santo Cae sobre mí Y le digo Al barbero Fulano Hoy Dios te abre La puerta Y te dice Llega a la iglesia La puerta está abierta Dios te está llamando El joven me dijo Voy a ver si llego De momento Seguimos recortando Y seguimos hablando Le vuelvo y le digo Fulano Dios quiere Que llegues esta noche El culto Él me dice Es que tengo varias cosas Por tercera vez Cuando voy A punto de salir Dile a él Fulano Dios quiere Que esta noche llegue Ahí Dios comienza A mostrarme Tienes un dilema Y tienes un problema Si tú no llegas Esta noche En seis meses Llega la muerte Ay Hermano Me acuerdo yo Ese día hermano Que cuando yo estoy ahí El joven Yo me sentí Primera vez que Tengo esta experiencia En el ministerio Me sentí entristecido Porque si hay algo Si hay algo Que el predicador Tiene Que el predicador Que es de Dios Cuando oye muy bien Cuando oye muy bien La voz de Dios Especialmente aquel Que es guiado de Dios Y usted ve Y usted oye De aquella persona Que Dios le habló Y se cumplió un ministerio Y tú te alegras Pero por primera vez Soy testigo De que Una alma Que yo invité No llegó A los seis meses Estoy en mi casa Me acuerdo yo Que estoy en mi casa Recibo la llamada El joven Que Dios le Que te había recortado Que Dios le había hablado En la barbería Que no llegó al culto Lamentablemente Corriendo motora Un tren le dio Y su cabeza Terminó decapitada Wow Hermano Mi primera experiencia Que me marcó Porque nunca había Experimentado Lo que era Hablar Una cosa Estudar profecía De ministerio Pero Difícil cosa Estudar profecía De esta magnitud De ver De ver a Dios Rosario Si vamos a hablar Si vamos a hablar De eso ahora Habla Me encontraba Con Josué Josué Que testificó De eso Dios mío Me acuerdo Hermano Que en ese culto También El don de ciencia Cae sobre nosotros Y me acuerdo Que mientras Dios está usando A mi hermano A mi compañero De milicia Josué En otra área Dios me comienza A revelar Aquí hay una bruja Infiltrada Una bruja Te reveló Dios Que estaba En el lugar En el culto Hermano Ella estaba Ahí presente Y me acuerdo Yo Que Me dirijo Hacia ella Y Dios Me comienza A revelar Tú eres Una bruja Y tú sabes Por qué Tú estás Metida En eso Todo el trabajo De brujería Que estaba Dentro De ti Todo Comenzó A través De una taza De café Bueno Hermano Allí Ella cayó Desenmascarada Comenzó A revolcarse En el suelo Y al final Terminó Vomitando Lo que se había Tomado Dios mío Y aceptó Al señor Son experiencias Marcadoras Hermanos Que Que hemos visto En el ministerio Que podemos Estar aquí Yo creo que Toda la noche Compartiendo De cosas Que hemos visto Profecías De muerte Cumplirse Puedo resumir Aquí Demonios Siendo libre Puedo decir De demonios Manifestados Que me gritaban Y me decían Te odio Y diferentes Cosas hermanos Que vimos En el transcurso Y en el desarrollo Ministerial Que Dios Nos permitió Ver Pero sobre todo Hermano Hemos He aprendido A no enamorarme De la manifestación Sino enamorarme De la presencia Habla eso No enamorarse De la manifestación Sino de la presencia No enamorarme De la manifestación Sino Moisés Plaga 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 Por montones Si uno de los hombres En la Biblia Que más vio Manifestación Fue Moisés Y al final Y al final En esos dos capítulos 33 Comienza a decirle Si tu presencia Conmigo No va No me saques De aquí Sabe Él estaba dando Entender Yo he visto Manifestaciones Pero yo no quiero Que me envíes un ángel No quiero No quiero manifestación No quiero ver Plaga No quiero ver El cielo moverse Yo te quiero a ti Y si tú estás conmigo Yo voy a toda Y ese es el problema De esta generación Estamos enamorados De manifestaciones Y pensamos que La manifestación Es aprobación ministerial Dios mío Ay papá Ahora sí Hay gente que piensan Que la manifestación Es aprobación Yo no tengo que orar Porque cuando yo canto Dios se manifiesta ¿Y quién te dijo a ti Que la manifestación Es porque tú estás ahí? Mi amado hermano Dios no depende de mí Para poder hacer Lo que Él tiene que hacer La manifestación No es aprobación Wow Lo que verdaderamente Me ha mantenido Es la presencia de Dios Y ese es el problema Venancio De esta generación Al yo ver Los moños revolcarse Al yo ver Que se formó aquello Al yo ver Que Dios hizo el milagro Por eso la Biblia dice Que en aquel día dirán Señor, Señor Nunca os conocí Era porque Dios Nunca te vio En la intimidad Nunca te vio Pidiendo presencia Inclusive Jesús le dijo Que tu nombre Está escrito en los cielos No en el libro de la vida En los cielos Pablo La Biblia comienza a hablar A Pablo Que los demonios Dieron a Pablo Y a Cristo Conocemos Pero ustedes ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes Ustedes han visto Quizás manifestación Pero yo estoy identificando Que ustedes andan Sin presencia Wow Entonces Aquí da a entender Que cuando Jesús Dijo que tu nombre Está escrito en los cielos Estaba dando a entender Que nuestro nombre Tiene que ser conocido En el mundo espiritual Y ese es el problema De nuestra generación Que quiere ser conocido En el mundo terrenal Pero no en el mundo De los espíritus Y es ahí Lo que mantiene El secreto De lo que mantiene Un ministerio Y un hombre Y una mujer De Dios de pie Es cuando usted se enamora De la presencia No de la agenda No de la manifestación No De los logros exitosos Que tu puedas alcanzar Es teniendo Un corazón limpio El que El limpio de mano Y puro de corazón Es aquel que va a ver a Dios Mi alma alaba a Jesús Ese es el que va a ver a Dios Más el que tiene El corazón Lleno de gusanos Nunca verá a Dios Estará pendiente Por eso Mira hermano La Biblia dice Que aún David Teniendo la intención De traer El arca Lo trajo de la manera equivocada Puso el arca En carro nuevo Quiso modificar la presencia Wow Y Dios le dijo Es en los hombros Y ese es el problema De nuestra generación Que piensan Que podemos manipular a Dios El culto no estuvo bueno No Vamos a manipular a Dios Todo el mundo grite Que va a caer lluvia aquí ¿Quién te dijo? Dios no necesita ayuda Para poder manifestarse Dios cuando quiera manifestarse Se mueve y se acabó Dios es el Dios Que tiene el vínculo Y el control en sus manos Por eso hermano Hay que enamorarse De la presencia Y no de la manifestación Te ha llegado un momento Para ir cerrando Te ha llegado un momento De oferta A nivel ministerial Personal Emocional Que ha puesto en juego Tú has pensado Dejar todo Esos momentos De oferta Bueno Si hablamos de oferta Podemos hablar Que han habido momentos Donde yo Pues A mí me han ofrecido Cheques hermano Cheques Para poder Tergiversar el mensaje ¿Cómo así? Espérate Cheques Pero un impío ¿Cómo? Una persona Una persona en una ocasión Se me acercó En la Florida Me dijo Si tú predicas Bajo este tema Te vas a ir De aquí Con tres mil dólares Y Yo rehusé A recibir Lo que me estaba dando Muchas veces Dios quiere probar La fidelidad De los justos Muchas veces Dicemos Era Satanás No Muchas veces Dios prueba La fidelidad A ver si Nuestros principios Todavía están En el corazón Del hombre Dios mío Mi alma Laba la gloria De Dios Se puso serio Ahora Dios mío Fluido Muchas veces Dios prueba La fidelidad De los justos A ver si nosotros Permanecemos En lo que Verdaderamente Aprendimos Y sabes Que mis amados Hermanos Yo le dije A él Yo voy a predicar Lo que Dios De usted Usted se puede Quedar con su ofrenda Prediqué los tres días Y Dios hizo Lo que tenía que hacer Y me fui Como entre hermanos Inclusivemente En una ocasión Estando en la isla De Puerto Rico A mí vino Un hombre Que no Amén Que me dijo Yo corro Con todos los gastos La disquera Te va a firmar Y tú vas a grabar De gratis Pero vas a celeste Y aquello Hermano Y el Espíritu de Dios Me dijo A estos evita Evita a esa persona Huye Que ahí lo que quieren es Dañar tu corazón Ahí me Mi hermano Cuando sentí El impulso De Dios Es ahí Cuando yo pude entender Que verdaderamente Uno tiene que cuidarse Ante todo lo que Se está moviendo En estos tiempos Porque hay muchos Hay muchos ministerios Que por esto Han caído Por ofertas Que se han levantado Pero gracias al Señor Hemos podido permanecer Ante todos estos ataques Ahora Hablate de disquera También Adora al Señor A través de la alabanza Gracias a Dios Hermano Mayormente A mí A mí desde pequeño Me he enamorado De la predicación Me he enamorado De predicar la palabra Pero El Señor Desde cuando tenía Unos 16 años de edad Dios usa un evangelista Para decirme No te conformes Me acuerdo yo Que ese día Yo estaba tocando batería Y el evangelista Comienza Dios los usa Y él comienza a decir Mira Este No te conformes Con 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 predicar Porque hoy es el día Que unjo tus cuerdas vocales Y me acuerdo que ese día Hermano Yo no lo creía Y porque te doy Inspiración para escribir Yo tenía como 16 años Y me acuerdo que ya Los 17 16 para 17 Comencé a componer alabanza Junto con mi hermana Y comencé a escribir No sabía Por qué Dios Me la estaba dando Nunca pensé grabar No fue mi intención Nunca fue No fue el fin Mi pensal era Quedarme siempre En el campo de la predicación Pero gracias a Dios Que fue una añadidura Que Dios puso en el camino Y Dios pudo En ese aspecto Poder Darnos inspiraciones Para su gloria ¿Qué canciones más Que más te han marcado? Yo diría Hermano La primera Que Dios me permitió Escribir La primera Alabanza que pude escribir Titulada Presencia Esa alabanza Fue inspirada Por un proceso De una traición Familiar En esa En esa alabanza Pues comienzo A narrar Y a declosar Y hablar De que Por más que todos Me fallaron Dios no fallaría Y que su presencia Me va a sustentar Y esa alabanza Igual como otra Pero personalmente Han ministrado Mi corazón Y han sido de bendición A muchas personas Gracias Por la gracia del Señor Dios mío Ahora Ungido a Jeriel Si tú tendrías que Darle un consejo A nuestra generación O te voy a hacer Dos preguntas Y con esto Cerramos ¿Qué tuviste El ayer? Y cuando te hablo De ayer No te hablo Del día pasado Sino de la generación Pasada Porque veía A tu padre A tus Pastores Ver Administrar a Dios ¿Qué tuviste La generación De ayer Que hace falta Hoy? ¿Y qué tuve La generación De hoy Que es poderoso Para este tiempo? Lo que vi En la generación De ayer Yo hablaba Con mi hermano Josué De esto En el día De ayer Creo que sí Lo que veíamos En la generación De ayer Era la sensibilidad Del espíritu El pueblo Si usted se pone A ver hermano Veran si Si usted se pone A ver los videos De los 80 De los 90 Del 2000 El pueblo Llegaba Con una disposición Para alabar a Dios No importa Quien tenía la parte Sí Había una sensibilidad En el espíritu Todos llegaban En una coinonía Todos llegaban En un mismo pensar Que se Y el predicador Especialmente el predicador Los predicadores De aquella época Tenían una relación Con Dios Usted habla de un De un Rafael Luis Torres Ortega Usted habla de un Jeñito Usted habla de un Luis 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 Usted habla de un G.J. Avila Que fueron hombres Que como ellos Se expresan Que nada más Ellos expresarse Usted ve la relación Que ellos tenían Con el Señor Todo era Jesús Todo era el Espíritu Santo Exaltaban a Dios Usted sentía La esencia De la presencia De Dios En sus enseñanzas Y predicaciones Porque había Disponibilidad Y había Sensibilidad Disponibilidad Y para mí Eso es lo que Carece en esta Generación Disponibilidad Y sensibilidad ¿Y qué tú ves La generación De hoy Que es poderoso? Porque la gente Se enfoca en el mal De la generación De hoy Eso es correcto ¿Pero qué ves Que tú dices Wow, esta generación Carga algo? Le voy a decir algo De unos años Para acá He visto Que en esta generación He visto una juventud Que ama la adoración En los tiempos de antes Era En los tiempos de antes Se descartaba mucho La juventud Se menospreciaba Muchas veces Me acuerdo yo Hermanos hermanos Hasta yo inclusive Cuando yo comencé A predicar A los 11 años Un líder me dijo Que qué yo hago Predicando Que por qué yo meto A Dios en una cajita Así me dijeron Me dijeron Tú estás metiendo A Dios en una cajita ¿Por qué tú? ¿Por quién te llamó A predicador? Así me dijeron Y era una figura pastoral ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo A ti que tú eras predicador? Hermano Eso rompió mi corazón Yo no quería predicar Eso me conmovió Especialmente una figura Pastoral Que la consideraba paternal Y inclusive la amaba Y le tenía mucho estima Y esperar eso de ella A mí me corrompió Entonces La generación de antes Tenía disponibilidad Y sensibilidad Pero menospreciaba A los jóvenes Por eso Muchas de esas Muchas de esas generaciones Muchos de esos jóvenes De esa generación Búscalos ahora Están apartados Porque ellos crecieron En una juventud Donde Todo lo que haces Del diablo Esto es del diablo Aquello es del diablo Te vas a perder En el infierno Entonces Lo que amo De esta generación Que es peligrosa Es que veo Una juventud Que ama La adoración 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 La adoración